Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística, San Fabián Papa y San Sebastián Mártir. San Fabián era un laico cuando fue elegido Papa. Durante su pontificado se destaca la organización de la Iglesia de Roma, el cuidado por las tumbas de los mártires y la evangelización de las Galias. Murió como mártir durante la persecución del emperador Decio en el año 250. San Sebastián fue un joven soldado romano, amigo del emperador. Sin embargo, ayudaba constantemente a los cristianos y se dedicó también a la tarea misionera, logrando la conversión de varios soldados. Cuando el emperador se enteró de su actividad, se sintió particularmente traicionado en familiaridad brindada. La leyenda cuenta que murió atado a un árbol y ejecutado a flechazos. Se recuerdan juntos a estos dos mártires, ya que sus sepulcros se encuentran en el mismo sitio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, Tú nos hagas agua viva, Señor, ten piedad. Quería, 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 Él le hizo. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, 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 Él le hizo Te alabamos Señor, tú nos das vida eterna Señor, ten piedad Kirie, 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 Él le hizo Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra Escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel Porque Él es mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria sustituirla por otra En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche Llegarán los días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá No como aquella que hice con sus padres el día en que lo tomé de la mano para sacarlos de Egipto Ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza Yo me despreocupé de ellos, dice el Señor Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Entonces, nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño al más grande Porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados Al habrán de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera Y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer Palabra de Dios Te alabamos Señor El amor y la verdad se encontrarán Manifestémonos Señor tu misericordia y danos tu salvación Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra El amor y la verdad se encontrarán El amor y la verdad se encontrarán La justicia y la paz se abrazarán La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo El amor y la verdad se encontrarán El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos La justicia y la justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos El amor y la verdad se encontrarán Aleluya 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 Así instituyó a los doce Simón al que puso el sobrenombre de Pedro Santiago, hijo de Zebedeo y Juan, hermano de Santiago a los que dio el nombre de Boanerges es decir, hijos del trueno luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo Tadeo, Simón, el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús queridos hermanos, que lindo que es esto, verdad esa confianza total del Señor para llamar y designar designó, hijo de Andrés un Jesús que sube primero a la montaña a la montaña sabemos que es el lugar de los dioses por eso es que el autor sagrado nos hace entender que Jesús escala, subir a la montaña subir a la montaña quiere decir encontrarnos con Dios ese lugar, el Olympus el lugar de los dioses y desde ahí después llamó a su lado a los que él quiso a los que él quiso entonces Jesús en la medida en que nosotros lo acompañamos o estudia ñanderee y naré o y cua amaba ñandere y naré o y saponá amaba porque son muchos discípulos entonces los seguidores, el discipulado los que lo van siguiendo los que van teniendo esa actitud necesaria para seguir al Señor que serán estos doce fueron hacia él y Jesús Jesús instituyó a doce a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para servirlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios que lindo que está ¿verdad? instituir a los doce doce es la universalidad el número doce siempre tres por cuatro doce doce tribus doce apóstoles doce columnas de la ciudad santa Jerusalén y así el doce ¿verdad? las doce estrellas doce estrellas sobre la corona ¿verdad? de María de la mujer la mujer la universalidad bueno y así queridos hermanos es tan importante hay una característica los elige para que estuvieran con él los apóstoles tenemos que estar con él tenemos que acompañarle al Señor no es que nos llama y simplemente nos da una tarjetita ¿verdad? tarjeta para ir a gastar en el supermercado ¿verdad? libremente y antes ya hay potas alza a vez de hacer tarjeta te voy a gastar hay pulura aquí el Señor nos llama pero con una condición lo primero lo fundamental lo elemental es que nosotros vamos a encontrarnos vamos a saber vamos a conocer ¿qué es lo que queremos hacer? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿hacia dónde vamos a apuntar? ¿qué es lo que quiere el Maestro? ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? y por lo tanto dice que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder enviarlos a predicar predicar con la vida predicar con las palabras predicar con nuestro testimonio con nuestra forma de ser es esa fuerza ¿verdad? que nos ayuda a nosotros por una parte a comprometernos a crecer Pero por otra parte también, y a todos los demás, ¿verdad? Entonces esta es la gracia del Señor, para eso nos está llamando Dios. Y después encima, dice, se puso el sobrenombre de Santiago, luego está Juan, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Buanerges. Cada uno a ellos le coláis características. Anda allí que hay uno por uno de todos los que fueron llamados. Pero interesante, Simón es el primero, ¿verdad? Simón después le va a traicionar también a Jesús, pero se arrepiente, llora. Cuando tiene ese encuentro, pasa frente a Jesús, le mira, le dice, va, le llama, de ver, éguri, daremos la vida, incluso daremos la vida, por ti, éguri, en la última cena. Ahí va, ave, y ahí cuando ama, ese va. Pero Pedro, por lo menos, después se arrepiente, llora. Luego tenemos otros personajes, ¿verdad? Que van apareciendo. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago es el primer, ¿verdad? Obispo de Jerusalén. Ahí yo, pago, ahí yo, pago a la gente, ¿verdad? Es bella, pesante. Poco a poco también fue entendiendo, ¿verdad? Fue entendiendo que era necesario acompañar al pueblo, entender la revelación de Dios. Entender a Cristo como novedad de vida. Y así, van pasando todos los demás, ya es a huesa, indica, tú y con ella y qué. En cada uno de los detalles. Pero termina diciendo Judas Iscariot, el mismo que lo entregó. Quiere decir que entre todas las características de la vida cristiana, habemos de todo. Pero sin embargo, aquí nos está diciendo, y bueno, esta es la realidad del hombre, esta es la realidad de la persona. Y aquí justamente le tenemos a Judas Iscariot, que después le va a traicionar a su propio maestro. Dentro de esta debilidad de Judas Iscariot, entonces nosotros también estamos representados. ¿Eh? Atención, atención. ¿Ah, ni qué nada, venía, porque no peca alco la inamanao, ahí la juda, o pepe la inamanao, ahí la juda, 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 oicuá, que es 2020 años atrás? No, señor. ¿Cuáles son las que nos han dado, 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 que nos han dado. ¿Una? ¿Será que somos fieles al Señor? ¿Le queremos, le amamos, nos esforzamos? Nos hacemos, dejamos, ladeamos entonces al Señor, que es justamente lo que hizo Judas Iscariot. Queridos hermanos, pedimos esta gracia para el Señor, que nos fortalezca, que nos ayude sobre todo. Y ahora que el Señor nos está llamando para formar su equipo, que sea un equipo de primera, de evangelizadores, entusiastas, fortalecidos, con su gracia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra iglesia, para que extienda la invitación del Señor a los hombres para formar parte de su gran familia por medio del bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que estemos sensibles ante las necesidades de los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que seamos abiertos y dispuestos a recibir a quienes se acercan a la iglesia, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo. Será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. La ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae, entierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por Cristo nuestro Señor, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo. Jesucristo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Amén. 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 Buscaré otro mar Oración final Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor Para que saciados con el único pan de vida Permanezcamos unidos en la misma fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mía Tu eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.